Ha pasado solo un mes desde que Ben Affleck y Jennifer Lopez celebraron su boda de tres días. En ese entonces la pareja aparentaba que todo en su vida era como un cuento de hadas. Sin embargo, una fuente cercana a las celebridades ha revelado que están pasando por un mal momento, pues se sabe que Affleck ha abandonado la mansión en donde vive con J.Lo tras tener una fuerte pelea. Fue la misma Jennifer Lopez la que después de celebrar su segunda boda, compartió algunos detalles de cómo es que se vivió este mágico momento tras concretar su matrimonio con Ben Affleck. No obstante, pasadas algunas semanas de ese mágico momento han surgido varios rumores que han sido confirmados por una fuente cercana a la pareja, en donde revela que su relación está en crisis. Esto debido a que J.Lo quiere llevar el control. Han regresado a la vida cotidiana de trabajar y ser padres. La realidad los ha golpeado. Dicha fuente explica que la relación de Jennifer Lopez y Ben Affleck ha estado pasando por uno de sus peores momentos debido a que ambos han retomado su vida cotidiana. Y esto les ha caído de golpe. Pues incluso esto los ha llevado a tener una fuerte pelea, que derivó en que el actor haya abandonado la mansión en donde vive con su esposa en Los Ángeles, California. La pareja no deja de pelearse. Antes de la boda, Jennifer hizo una actuación digna de un Oscar, fingiendo ser perfecta y muy relajada. Ben estaba cegado por el amor, pero no se dio cuenta en qué se estaba metiendo. De acuerdo con lo anterior, la fuerte pelea fue consecuencia de la gran preocupación de Jennifer Lopez porque Ben Affleck regresa a sus comportamientos y hábitos anteriores, como por ejemplo salir de fiestas y su gran gusto por los juegos de azar. Estos son dos factores que también han desencadenado las constantes batallas que han tenido los actores en su matrimonio y desde que se mudaron para vivir juntos en la lujosa mansión de J. Lo en la costa de Estados Unidos. Es por esta razón que la fuerte pelea que tuvieron Ben Affleck y Jennifer Lopez orilló a que el actor haya abandonado la mansión en donde vive no solo con J. Lo, sino también con sus hijos. A pesar de esto, tanto la cantante como el actor están buscando la mejor forma de llevar su relación y así ambos acoplarse al nuevo estilo de vida en pareja que deben llevar ahora en adelante. ¡Gracias!